Me invitaron a hablar un tema bien interesante que es derecho de propiedad relacionado con registros y notarías. Y valga destacar que recientemente todos los que estamos en las redes hemos estado escuchando de una pretendida reforma de la ley de registros y notarías, la cual, por supuesto, la vamos a mencionar aquí, pero no sin antes hacer unas breves advertencias, las cuales siempre las hago cada vez que hago una presentación. Y no pretendo que lo que yo aquí diga sea tomado como criterio de autoridad, porque ya creo que estamos ya un poquito cansados de que, bueno, esto lo dice una sentencia y esto lo dice la sala y esto lo dice el autor tal. Y yo creo que hay que ser un poco crítico, ¿no? Y así como nos pasó con esta película que se acuerdan que era de Matrix, que o nos tomamos la pastilla azul y seguimos viendo esto como muy bonito, o nos atrevemos a tomar una pastilla roja que nos haga ver esta realidad desde otras perspectivas. Entonces, de aquí en adelante, lo que les voy a pedir es que seamos un poco incluso escépticos de todo lo que yo voy a decir aquí para animar a el pensamiento crítico, ¿no? Ese es el flyer que especialmente saqué para esto, y mi exposición la voy a aplicar básicamente en estas líneas, ¿no? La primera y en ese mismo orden está el trabajo que se consignó, la propiedad y sus atributos, más allá de la idea de derecho, como derecho de bienes, sino como identidad y correspondencia del ser humano, más que derecho de derechos humanos, es una proyección del propio ser humano. Bueno, el devenir de la actividad notarial y registral como un nuevo caudillaje y la negación de la libertad. Nos advertía Jorge previamente de cómo el arrendamiento, más allá de controlar la relación contractual, es una negación de la libertad. Luego voy a pasar a la necesaria superación de la idea de autoridad y del monopolio de la fe pública, porque cuando hablamos de actos notariales y principalmente los registrales, nos viene a la mente esa idea de, bueno, fe pública, documentos públicos, documentos privados, documentos públicos administrativos y una serie de sentencias incluso recientes que tenemos que someter a profundo examen para luego arribar a una propuesta. Vamos entonces al primero de los temas, ¿no? La propiedad y sus atributos. Por un lado, antes de abordar esto directamente, por supuesto, quienes no, como profesionales del derecho, tenemos la parte aquí del SAREN, entonces vamos para la notaría y la cantidad de trámites que se han generado. Y me llama muchísimo la atención también cuando, en la misma línea que decía Jorge, de se puede, vemos que no solamente el Estado, a través de sus órganos y los poderes públicos, nos ponen, digamos, limitaciones, sino que se nos meten en nuestras casas, en nuestros cuartos, en nuestras camas, en nuestras carteras. Entonces vemos cómo hay una abusiva intromisión de los poderes públicos en nuestra vida, en nuestra libertad, cuando es todo lo contrario. Simplemente no pueden hacer nada que no estén expresamente autorizados por la ley para ello y la interpretación siempre va a ser restrictiva. Eso nos lleva también a la reflexión de que, muy recientemente, a pesar que en el trabajo yo hago mención de la posición que logró Venezuela en un índice de Estado de Derecho, era el 128 de 128 del año pasado. Recientemente, la semana pasada, salió un nuevo índice en la página de Cultura Jurídica, la pueden descargar, en la cual Venezuela quedó de 139. Y uno de los temas evaluados para medir ese índice de Estado de Derecho es, por supuesto, el de la propiedad. Venezuela, entonces, no solamente quedó de último lugar en la medición del índice de Estado de Derecho, sino también tú tienes unos índices específicos del derecho de propiedad, y en el cual, el más reciente, que fue el del 2020, quedamos también de último lugar, 127 de 127 países evaluados. Los enlaces están en el trabajo consignado, perfectamente podrán descargarlo allí. E igual ocurre en el del Doing Business, que quedamos de 188, de 190, no me viene a la mente cuáles son aquellos dos últimos peores que Venezuela, pero va en la misma línea y las reflexiones que estamos haciendo, de que las diferencias sociales o la pobreza, todo eso es con inversión, y nadie va a invertir, y no solamente dinero, nadie va a invertir calidad de vida, si no hay seguridad jurídica y posibilidad de hacer negocios. Temas interesantes que tenemos que destacar, ¿de qué se mide cuando hay una valoración de la propiedad? El entorno legal y político, entre ellos hay independencia judicial, Estado de Derecho, estabilidad del sistema político, control de corrupción, derecho de propiedad físicos o tangibles, por supuesto también ahí entran los intangibles, como una línea, ¿no? Ahí está. El de derecho de propiedad físico o tangible, el registro de propiedad, ahí me equivoqué en unas cosas, bueno, mentira, lo va desarrollando, registro de acceso a crédito, derecho de propiedad intelectual, tema interesantísimo desarrollado previamente, protección de patentes y la protección contra piratería. Pregunto yo si para opinar a un cliente internacional, bueno, mira, si sacamos las marcas, pero cómo la protegemos frente a la piratería, pudiéramos ver que no estamos tan bien, ¿no? Bueno, por algo estamos de último. Me llama muchísimo la atención, por lo menos cuando el profesor Carlos Ayala muy acertadamente desarrolla cómo hemos sido, digamos, vaciados de contenido en la propiedad, tendemos a entender la propiedad, bueno, que sí tradicional y otras formas de propiedad. Bueno, la propiedad intelectual será distinta de la propiedad. Yo me he atrevido a afirmar de que la propiedad incluso como por derecho o valor o principio superior están incluso por encima de la vida y la libertad en el sentido de su materialización. ¿En qué sentido? Tomando en cuenta lo que bien afirmaba John Locke, el propius, como propiedad en sentido genérico, conlleva en sí la idea de bienes de libertad y de propiedad. Me preocupa mucho nuestra visión que tenemos del derecho de propiedad simplemente desde el derecho o desde la línea civilista, uso, goce y disposición, que son los atributos principales en efecto. Pero eso solamente respecto de esa dimensión que es el de los bienes. Entonces, mi propuesta o mi línea de investigación y de promoción es que para poder entender la propiedad ya en otros niveles, y ya vamos a ver también por qué, la veamos como una idea, principio, valor de identidad y correspondencia. A modo de ejemplo, mi mamá es mi madre solamente respecto de mí y mis hermanos. Nos identificamos y nos correspondemos y, por supuesto, quedan excluidos todos aquellos que no tenemos esa misma condición de identidad y correspondencia. Eso mismo ocurre en todo. Y esa visión nos va a ayudar a entender cómo agarramos lo de los derechos intangibles, los derechos indígenas, porque lo que tratamos es de identidad y correspondencia en esos entornos. Ahora bien, ya en esa ejecución o materialización de uso, goce y disposición, es una de las dimensiones y, cuidado, si no, muy limitada respecto de todo esto. Una relación de pareja, novios, esposos, concuinos, está en una relación de correspondencia e identidad, es decir, de propiedad. Son propios entre sí. Que algo es muy distinto a que sean una cosa. La cosificación es otra cosa, ¿ok? Vamos más allá. Eso nos va a llevar a estudiar este segundo paso que estoy hablando yo de el devenir de la actividad registral y notarial y se convierte en un nuevo caudillaje. ¿Y por qué lo digo yo esto? Más allá de cuando estudiamos la evolución y el devenir de los textos normativos, yo he tenido oportunidad de estudiarlos, por lo menos de los actuales. He tenido otros trabajos previos, el del 43, 78, 93, 99, 2001, donde arranca siempre algo muy grave, porque en el 2001 fue en ese momento que convirtieron, digamos, ese pago, que antes recordemos que eran dos, uno al negocio jurídico, que era el impuesto, y el otro al servicio público, que era la tasa, lo unen y dejaban que el ejecutivo, vía reglamentaria, fijara esas tasas. Ocurrieron unas cuantas sentencias, declararon que eso violaba el principio de legalidad tributaria, y de ahí vino algo aguas abajo de todo lo que era el sistema, que en el 2006 es que se crea el SAREN, y busca la simplificación, optimización, y racionalización. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a través de normas, lineamientos, providencias, resoluciones, hasta circulares y oficios, con contenido normativo, he visto yo. Es decir, entonces, antes lo que veíamos como caudillos geográficamente ubicados, y con sus feudos, resulta que aquí Venezuela se ha convertido en un caudillaje temático, ¿no? A mí me corresponde el caudillaje y mandar todo lo que sea en materia de registro y notaría. Luego vino la de 2014, y bueno, se habla de una de 2021. Preocupación. Es que ya la invasión no solamente es a los poderes públicos, porque entonces vemos que, bueno, sacan unas tasas, porque les da la gana, por esta totalmente de manera arbitraria, sin tomar en cuenta el costo real de la prestación del servicio. Y llegó un famoso que se llamó el Petro. Bueno, que está anclado al Petro, y el Petro sí. Se lo digo ya de una vez. El Petro es un engaño. El Petro no existe, sino como un medio de abyección. ¿Qué es la abyección? Bueno, generar en que todos nos estemos cayendo en golpes entre nosotros con una abierta finalidad totalitaria. Y de expolio, ¿ok? Eso carece de toda viabilidad, tanto jurídica, económica, y lo más importante aún, la técnica. ¿Qué pasa? Bueno, hay una realidad. Bueno, aquí venimos a algo que estaba yo desarrollando, que quedará, por supuesto, a disposición en el trabajo. Las sistemas registrales y notariales se convierten en una fábrica de abyección, es decir, de sumisión de los ciudadanos en su voluntad y en su obrar, no solamente respecto de los aspectos y las dimensiones patrimoniales en el sentido de la propiedad, sino los permisos de viaje, la capacidad de unirse en una ONG o una persona jurídica de carácter mercantil o civil, cualquiera sea. Hay la libertad de la restricción de la actividad económica, la destrucción de la institucionalidad de los documentos. Eso de documento público, documento privado, entonces hemos tratado, y me preocupa mucho que en la doctrina de los profesores, a veces lo que hacemos o escuchamos que otros hacen es repetir mansa y ciega y abyectamente lo que está en una gaceta oficial, cuando es totalmente ajena al principio de debido proceso de formación de leyes, por supuesto te afecta a la disponibilidad, no solamente entre vivos, compra-venta, etcétera. Y como bien advirtió Jorge, eso es una puerta para la corrupción enorme, sino mortis causa. Es imposible, incluso en momentos de pandemia, otorgar un testamento cerrado, que no está el sellito, que no está la cosa. Un pocotón de eufemismo también que se utilizan cuando en realidad lo que están haciendo es generando todo un sistema expoliatorio y todo un sistema de abyección, de sumisión, convirtiéndose no solamente los ciudadanos, digamos, los registradores y los notarios en agentes de expolio directo, sino también de desmembrar todo lo que es la institucionalidad generalizada. Es decir, el caudillaje ha conseguido el funcionario más cercano de cada una de las operaciones que podemos hacer. En definitiva, han servido para esto. En 1984, George Orwell, yo creo que queda corto porque han tenido la oportunidad de ponernos en cada uno de nosotros lo más cerca posible, como son los registros y notarías. Vamos a tener que superar esto. ¿En qué sentido? Bueno, ¿se acuerdan quién era Jordano Bruno y quién era Galileo Galilei? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que quien osaba con razón oponerse a la autoridad impuesta era llevado a la hoguera. Los juicios inquisitoriales. Y allí empieza, querámoslo o no, la idea de derecho procesal. La Constitución Criminal es Carolina y la de Medias humanificaron y lo que es un documento público. Entonces, ¿quién daba la fe pública? lo que estaba en la iglesia. Luego sustituía por el Estado. Es decir, siempre es un criterio subjetivo. Era Dios, era el Papa o era alguna autoridad eclesiástica y luego del Estado. Cuando volvemos, ¿qué hacían estos señores que fueron condenados por hereje? Proponer verificaciones científicas. Volvemos nuevamente a cómo está Venezuela y ocurre que entonces consideramos la autoridad subjetiva. Lo dice el notario, lo dice el registrador, lo dice un ministro, etcétera. Cuando la realidad real, palpable, podemos estar de acuerdos o no con el Bitcoin. Por poner un ejemplo, el Bitcoin ahorita vale 66 mil dólares, quédalo o no. Es la verificación de la autoridad porque Bitcoin, los algoritmos, blockchain, es verificación de hecho a través de la matemática. Es decir, ¿por qué la autoridad tiene que ser un quién y no puede ser un qué? Y es una verificación matemática. Yo sé que a lo mejor adentrarse que tiene que ver todo esto en tan corto tiempo es difícil, ¿no? Pero la solución, cambiar los criterios de autoridad por un subjetivo a un objetivo y sí se puede. ¿En qué sentido? Cuando yo he promovido muchas veces lo que es el procedimiento, el procedimiento, no, el expediente digital en sede administrativa o judicial como yo llevaría. En efecto, estamos en un mundo, no podemos negar que el mundo digital existe o nosotros no estamos aquí interviniendo. Antes, hacer esto, hace unos cuantos años era un acto de herejía y vamos a ir todos por brujo, por herejes. Vamos entonces ahora a la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Adoptar lo que es la transformación digital. La transformación digital no es simplemente los artilugios a través de los cuales hacemos lo que siempre hemos venido siendo. Es más bien un cambio de mentalidad, es entender de que allá hay otros planos, hay otras dimensiones en las cuales se transmite información de manera verídica, nos identificamos de manera inequívoca, se puede revisar muchos datos, muchos hechos y eso significa tomar mejores decisiones. Un expediente digital, un expediente administrativo, no es más que una base de datos y mientras más datos se tengan, mejores decisiones se toman. Por supuesto, hay principios procesales que habrá que revisar o adecuar, no es que van a cambiar. ¿Cómo estamos en ello? Hay que cambiar muchas cosas. Pues no, con lo que tenemos y el piso normativo es suficiente. Lo primero, avanzar a la adopción del documento electrónica y la firma digital, pero no no simplemente como un artilugio o como una nueva forma o representación de lo que ya existe, sino entenderlo en el contexto de lo que es la transformación digital. Transmisión de voluntad, de propiedad, porque es lo que hacen los documentos públicos o privados a través de las actuaciones notariales y registrales. Dar certeza de la voluntad de quienes la emiten y ese contenido. eso puede matemáticamente y de manera inequívoca llevarse a la práctica. Bitcoin es eso. Por eso es que la fortaleza que hace que cada vez suba valor es ello. Bitcoin es un fenómeno muy grande que me escapa a lo mejor en este tiempo de hacerlo. ¿Tenemos la oportunidad? Claro que sí. Tenemos una base normativa como es la ley de firmas y mensajes electrónicos. Tenemos la ley de Infogobierno y por supuesto incluso el propio decreto de rango y fuerza de ley que tengo miles de observaciones también lo prevé. Vemos entonces cómo a modo de conclusión podemos decir que en el caso de los servicios notariales y registrales de Venezuela vemos cómo ha involucionado en el sentido de proteger la identidad la protección de la voluntad y de los bienes de las personas. No solamente en la propiedad material y material los registros sino como identidad y correspondencia y cómo esto ha servido como instrumento de abyección y de expolio por parte de las autoridades o del régimen. Importante entonces releer Locke cuando habla del propius no solamente en esa dimensión que nos gusta tanto porque es la que es más fácil de entender porque es la asible es la material la propiedad material y de ahí sacar a las otras no hay que verlo en su contexto más grande propios como bienes libertad y vida que entonces este sé que a lo mejor estas reflexiones son un poco son un poco abstractas para poderlas encajar en la idea tradicional de los bienes y de la propiedad así como también de la autoridad en su contexto sustantivo subjetivo para llevarlo al objetivo y tratar de llevarla a esa verificación matemática mi invitación mi invitación así como inicié la conversación de tratar de ser un propio incluso este negar aquellas creencias que venimos estudiándola incluso en el método socrático de preguntarnos si estamos bien encaminados abrirnos a nuevas formas de interactuar pasando el leguleyerismo el sellocentrismo el la idea del acta y el documento público y privado como emanados del estado como autoridad y no como garantes de la voluntad de los otorgantes por supuesto respetando su identidad su privacidad y la libre transmisión de sus bienes entre vivos o mortis causa quedan entonces 28 segundos y quería finalizar nuevamente agradeciendo a Veda Universitas Fundación y todos cada uno de los más que profesores amigos que han acompañado en esta exposición Muchísimas gracias profesor Honk excelente lo felicito por el contenido de su ponencia y lo felicito por el tiempo es impresionante como el la experiencia académica es muy muy relevante y muy útil para esto para esto del cumplimiento del tiempo lo felicito porque nos ayuda porque vamos retrasados un poco con la jornada vamos a las preguntas bueno cantidad de felicitaciones por la conferencia además supremamente interesante de verdad que yo lo felicito usted sabe que Manuel Rachadel decía que el registro y notarías eran el botín de los gobiernos se caracterizaban por ser el botín de los gobiernos porque era lo que se repartía en los políticos al acceder al poder otorgando esas posiciones a la gente cercana que les apoyaba por lo lucrativo que resultaba ocupar ese cargo entonces en base a su conferencia usted diría que hemos pasado del principio del botín al del control político aunque no le gusta el uso del registro y la notaría para el control político de la de la de la población y luego perdón una segunda pregunta adelante no no que en efecto pasa de ser más allá por eso que vemos o por eso que le puse ese nombre tanto de expolio como de abyección expolio porque incluso ya al no haber nada en las arcas este públicas nos están metiendo la mano en el bolsillo a cada uno de nosotros ok vemos unas cantidades pero pero groseras de lo que se está robando más allá de 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 la función como tal y no solamente eso hoy en día te dicen que no puedes firmar en tal o cual sentido algo totalmente libre firmar una compañía un acta de asamblea un un testamento por dios o sea un momento como esto me ha tocado organizar un testamento que la persona puede otorgarlo de manera cerrada y no se pudo hacer o sea es grave mira fredio vázquez hablando del del bolsillo dice para cómo garantizar la defensa del derecho de propiedad inmobiliaria con la incertidumbre y excesiva onerosidad que resultan de las tasas de registro en venezuela de hecho creo haber leído que lo iban a poner en petro últimamente y para cerrar te hago las dos preguntas de una vez y ya sabes que dispones de tres minutos para cerrar bueno interesantísimo esto del pase del subjetivo al objetivo y de la digitalización del tema registral pero a mí me surge la 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 inquietud hasta qué punto tú dices esto es matemático esto es cierto esto no tiene manera de manipularse hasta qué punto no se puede esperar en una situación como la que vivimos un poco las desviaciones de la automatización de los procesos electorales que se supone que son matemáticos adelante vamos por parte se acuerdan cuando empezamos en el siglo XVII la separación del estado y la iglesia la iglesia era la que tenía su registro quien nace quien fallece quien se casa quien es hijo de quien etc cuando viene esa separación que para mí más bien fue un cisma porque creamos desde el estado una nueva religión entonces totalmente dogmático todo lo que pueda contrariar lo que disponga ese dogma lo vamos a ver como rechazado entonces ese concepto incluso de documento público para ya acercarnos a la idea de los derechos de registro es de que todo el mundo pueda verificarlo ergo no lo podamos cambiar si esa protección se blinda de manera tal con la tecnología y con la matemática que es lo que está allí el estado en ese particular deja de tener importancia entonces no podemos seguirlo viendo de la manera dogmática yo sé que es complejo bueno que si porque estamos viendo la tecnología nada más en el aparato y no lo que está atrás fenómenos como lo de las criptomonedas criptoactivos más allá de otra dimensión eso significa ya garantía que si bien un cataclismo mundial basta que haya una sola de esas maquinitas conectadas que tienen toda la información y tú restituyes toda la información de la humanidad registros públicos de propiedad transmisión lo importante que son las enajenaciones los gravámenes para poder generar más tráfico mercantil eso es lo que subyace detrás de todo esto por supuesto esto nos obliga a repensar muchas instituciones y para poderlas repensar tenemos que poner en duda muchas de esas instituciones que dogmáticamente nos las hemos metido yo sé que no es fácil y esa es la ventaja digamos de estos de estos foros yo creo que quienes nos conocemos personalmente no tenemos duda que somos nosotros los que estamos aquí hablando entonces vemos como esto ya empieza a allanarnos esa manera de cómo compartir muchísimas gracias bueno los felicito a los tres ponentes me siento privilegiada de haberlos acompañado y invito al público a que siga en las jornadas que ahora vienen otras ponencias muy interesantes gracias y buenos días a todos a los tres ponentes a los tres ponentes Gracias.